En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, por abajo nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto, en primer lugar, un camino que empieza en el acontecimiento de la Pascua, luego la efusión del Espíritu, y que nos lleva a la constitución de comunidad. Por eso, a lo largo de los siglos, todos los que han querido renovar la Iglesia, acercarla al plan de su Divino Fundador, han mirado a los hechos de los apóstoles, porque ahí es donde está esa secuencia. Sobre esa claridad, pues hemos destacado lo que sucede en el acontecimiento, y por eso hemos hablado de la cruz de Cristo. Y hemos hablado también de la necesidad de la difusión. Hechas esas aclaraciones, creo que estamos en mejor condición para la reflexión que tenemos en este momento. Vamos a irnos al discurso de Pedro. Es decir, el texto mismo, en Hechos de los Apóstoles, que es como el acta de nacimiento de la Iglesia. Creo que ese discurso, creo que esas palabras, deberíamos tenerlas bastante más presentes, porque ahí está, ahí está nuestro nacimiento, ahí nacimos nosotros. Cada uno de esos versículos, creo que debería estar muy grabado en nuestro corazón. Cada uno de esos versículos, nos está enseñando algo sobre lo que es la Iglesia, y sobre lo que significa ser Iglesia. Y por consiguiente, en cada uno de esos versículos, hay un mensaje para nuestro ser de bautizados. Porque hay algo que no debemos perder de vista. Hemos recibido el mismo bautismo que recibieron los del día de Pentecostés. Las mismas aguas que lavaron los pecados y que acogieron en su seno a aquellos primeros miles de creyentes, son las aguas que nos han abrazado a nosotros y en las que hemos sentido el amor de nuestra Madre la Iglesia y el poder regenerativo del Espíritu Santo. Así que el discurso de Pedro es acta fundante para la Iglesia y es también, no cabe duda, punto de referencia para valorar cada uno su propio bautismo. ¿Cuáles son los versículos específicos del discurso de Pedro? El acontecimiento de Pentecostés se cuenta en Hechos capítulo 2. En el versículo 13 dice, otros decían riéndose, están llenos de mosto. Están borrachos. Y cuando surge esa burla, surge también la respuesta de Pedro. De modo que el discurso de Pedro empieza en el versículo 14. Y se extiende, y se extiende hasta el versículo 40. Lo que vamos a reflexionar en esta charla, y seguramente en la siguiente, está ahí, Hechos 2, del 14 al 40. Pues vayamos poco a poco en un ejercicio hermenéutico, pero sobre todo, llamémoslo sapiencial. En una especie de lección divina, vayámonos a esos textos, a esos versículos. Empezamos en el versículo 14. Pedro presentándose con los once, levantó su voz y les dijo, aquí hay algo interesante. En el capítulo primero, se nos dice que había mucha gente que estaba en oración. Vayamos a ese capítulo primero. Jesús les manda que oren, ¿no? A vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí viene el episodio de la ascensión y luego que se cuenta y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres de María la Madre de Jesús y de sus hermanos. Luego viene la elección de Matías que viene a reemplazar a Judas Iscariote. ¿Y qué sucede después? Ahí termina el capítulo primero, viene el segundo. Estaban todos reunidos en un mismo lugar. O sea, estaban los apóstoles que ya eran nuevamente doce, por eso se recupera el número de doce por la elección de Matías. Están algunas mujeres, entre ellas María la Madre de Jesús. Están algunos parientes que la Biblia llama hermanos de Jesús. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Se les aparecieron lenguas como de fuego. Quedaron llenos del Espíritu Santo. Ahí da la impresión de que los que están llenos del Espíritu Santo son todos los que estaban orando, incluyendo por tanto las mujeres. Se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu y les concedía expresarse. Al producirse aquel ruido la gente se congregó y se llenó de estupor. Luego comentan cada uno les oímos en nuestra lengua nativa. Todos estaban estupefactos y se decían ¿qué significa esto? Pero algunos decían están llenos de mosto. Ese es el contexto. Lo que quiero destacar es que la llegada del Espíritu acontece sobre los doce pero no niega el texto que haya llegado también ese Espíritu sobre todo el grupo que estaba haciendo oración. Y sin embargo al momento de dar la cara al momento de hablar fíjate la manera como nos explica San Lucas Pedro presentándose con los once es evidente que el don del Espíritu el regalo del amor de Dios lo recibe ese grupo amplio pero también es evidente que los que aparecen como testigos y como intérpretes de esa difusión del Espíritu son los doce bendita bendita la madre de Jesús benditas las mujeres que están ahí los demás discípulos los parientes del Señor todo muy bonito pero los que toman la palabra los que se presentan los que hacen la lectura de lo que está aconteciendo los que son columna en ese momento de lo que sucede son los doce ese elemento no se nos debe olvidar ellos son los garantes y los intérpretes de la experiencia de Pentecostés por eso son columna desde el primer momento son los testigos y son las columnas de lo que están haciendo sí la experiencia del amor es amplia la experiencia de la difusión es amplia pero los garantes los testigos oficiales los intérpretes propios de lo que está sucediendo son los doce ese es el primer elemento que queremos destacar porque estamos hablando del nacimiento de la iglesia y desde el principio la iglesia nace jerárquica ahí quiero llegar yo desde el principio no es un fenómeno desorganizado no es una multitud que elige sus líderes no es una masa que busca quien la represente desde el principio son los doce los que se presentan como garantes testigos e intérpretes son las palabras que me interesan garantes testigos e intérpretes de la gracia del espíritu desde el principio la iglesia es carismática por esa unción de espíritu pero desde el principio la iglesia es jerárquica porque hay quien le da lectura y hay quien le da púlpito a esa voz del espíritu o sea que los apóstoles son al mismo tiempo los que tienen la experiencia del espíritu y los que tienen la voz sobre el espíritu por eso dice el texto Pedro presentándose con los once están los doce entonces que se presentan ante la multitud pero de esos doce hay uno solo que toma la palabra y de hecho es uno solo el que habla todo el tiempo Pedro o sea que no solamente están claras las columnas son estos doce los que van a contar a las naciones que es la gracia del espíritu no solamente están los doce sino que dentro de ellos hay uno uno solo que es Pedro y que es el que toma la palabra no se puede negar esto no se puede negar ahí está que nos indica esto que desde el primer momento la iglesia nace con la voz de sus apóstoles y con la confirmación en la fe de Pedro aquí está Pedro haciendo su oficio tú cuando te hayas convertido confirma a tus hermanos le dice el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas y aquí lo vemos entonces desde el principio la iglesia no nace como una montonera como una masa como una multitud informe o amorfa desde el principio la iglesia no es una masa buscando quien la represente o eligiendo sus propios jefes desde el principio la iglesia tiene claro quienes son las columnas y quien es el que confirma en la fe estamos en el día de Pentecostés y el mensaje es claro que más aprendemos en ese versículo 14 palabras que debo escribir aquí dice San Pedro dice el apóstol Pedro ya cuando toma la palabra no están judíos y habitantes todos de Jerusalén que os quede esto bien claro y prestado atención a mis palabras judíos y habitantes todos de Jerusalén porque utiliza esa fórmula porque en el día de Pentecostés habían venido representantes de muchas naciones o sea que la voz de Pedro en ese momento es la voz del espíritu a las naciones judíos y habitantes todos de Jerusalén que os quede esto bien claro y prestada atención a mis palabras no están estos borrachos como vosotros suponéis pues es la hora tercia del día embriaguez ese es el primer tema que toca Pedro en su discurso vamos a ir poniendo esas palabras en nuestro tablero embriaguez por qué eso es importante porque el espíritu embriaga tanto embriaga que la gente decía con sorna están borrachos y eso que tiene que ver con nosotros pues que nosotros necesitamos esa embriaguez que vamos a entender aquí por embriaguez que es el primer tema del discurso de Pedro que vamos a entender por embriaguez a ver que busca la gente cuando se emborracha con vino con cerveza con pisco que busca la gente cuando se emborracha pues busca alegría busca extroversión busca dejar salir emociones por ejemplo tristezas frustraciones esperanzas dolores es decir la gente busca desinhibirse poder abrir las compuertas donde tienen reprimidas sus emociones la gente busca alegría busca extroversión busca desinhibición que es lo que produce entonces el licor el licor produce esa capacidad de romper algunos marcos romper algunos esquemas la persona tímida todo el tiempo se está autolimitando será que digo esto será que no lo digo mejor no lo digo el ejemplo típico el muchacho que quisiera declararle su amor aquella chica será que le digo no eso mejor no le digo pero ya con el segundo tercer pisco pues si le voy a decir si le voy a decir es decir el licor precisamente porque inhibe ciertos centros de control en el cerebro hace que la persona pueda extrovertirse pueda desinhibirse pueda ir más allá de sus límites usuales eso suele producir el licor una sensación de elación se llama eso una sensación como de ir más allá como de trascender como de alegría como de euforia y luego esa desinhibición euforia ese salir salir bien el bien salir el salir de sí mismo el trascender el romper límite y luego la desinhibición entonces ¿por qué las personas buscan el licor? porque quieren romper límites de su vida me cansa mi timidez me siento oprimido por las reglas de la sociedad todos son reglas condiciones pensemos en el caso de la persona pobre muchas veces el alcoholismo se da entre personas pobres todo todo está condicionado ahora haga esto ahora haga esto va al trabajo haga caso en esto cuidado se equivoca con esto esa persona esa persona se va con sus amigos me va a tomar unos tragos y en esos tragos nadie manda en mí ahora nadie me manda ahora soy libre busca 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 como una salida un salir de sí un romper límites y si tengo que decirle a alguien que es un desgraciado se lo digo es como una sensación de libertad lo que la persona busca el problema es que ese modo de libertad hace daño hace daño al cuerpo se va dañando el hígado ese modo de libertad hace daño al páncreas exceso de azúcar por el mucho alcohol ese modo de libertad hace daño al cerebro ese modo de libertad hace daño al bolsillo hace daño a la pareja hace daño a los hijos en esa falsa libertad en esa libertad borrosa la persona se siente superman se mete pelea con otro lo hieren hiere mata crímenes pero este sencillo análisis nos ayuda a descubrir la necesidad que el ser humano tiene de salir de si de romper romper el techo si uno lo analiza un poco más uno se da cuenta que lo que uno finalmente está buscando es algo así como como el infinito quisiera como una alegría total como una fraternidad perfecta muchas veces los borrachos resultan abrazando gente usted es mi hermano del alma es decir de un modo confuso y ciertamente ambiguo el trago hace brotar el ansia de infinito que hay en el corazón humano esa es la frase que nos interesa todo lo demás es aquí representación artística mía pero la frase que nos interesa es esa el licor hace brotar el ansia de infinito que hay en el corazón humano de infinita alegría de infinita libertad de infinita fraternidad de infinito poder eso es lo que trae el licor o mejor eso es lo que el licor hace brotar como lo hace brotar adormeciendo los centros de control en el cerebro pero resulta que hay muchas otras cosas que también hacen adormecer los centros de control la mayor parte de las drogas tienen ese mismo efecto marihuana cocaína heroína crack tienen exactamente el mismo efecto adormecen anestesian centros de control en el cerebro dejan que fluyan las imágenes en el cerebro la realidad y la fantasía se funden no están viendo ustedes los mismos elefantitos rosados que yo veo la realidad y la fantasía se funden el pasado y el presente se funden el interior y el exterior se funden eso producen las drogas y de repente soy libre y de repente soy feliz por supuesto el precio es altísimo estoy despedazando estoy destruyendo mis neuronas estoy destruyendo mi familia estoy destruyendo mi enganche con la realidad lo que quiero destacar es que la embriaguez de la que estamos hablando esta embriaguez no solamente la da el licor sino que esa embriaguez se busca también por otros caminos y también por esos otros caminos que es lo que uno busca romper el techo romper el techo romper los límites hay dentro del corazón humano una ansia de infinito que está más allá de la capacidad clasificatoria del pensamiento humano y esta es una de las paradojas del ser humano la razón clasifica y pone límites el corazón anhela y rompe límites por eso suele darse una especie de tensión entre la cabeza y el corazón entre lo que debería hacer y lo que quiero hacer entre el deber y el querer suele haber un combate porque el mismo ser humano que tiene una capacidad racional para clasificar tiene un anhelo casi irracional de romper la clasificación entonces clasificar que es clasificar es que voy por la calle y veo un señor y digo bueno este quien es pues seguramente un turista de los muchos que vienen a Lima en esta época del año que he hecho yo digo hombre de mediana edad parece que quien va con él es la esposa seguramente es un turista que he hecho al hacer esas apreciaciones lo he clasificado pero hay algo dentro de mí que quisiera que un día como dice la canción antigua de Roberto Carlos yo pudiera tener un millón de amigos que un día yo pudiera ver a esa persona aunque no la he saludado nunca y pudiéramos sentir que somos hermanos por ejemplo suena muy loco eso por la cara que me hacen pero mira cuando la gente está en los cruceros en las fiestas en los bares muchas veces pasan esas escenas después de unos tragos aquí está el turista ese resulta que es un alemán que habla difícilmente español pero nos ponemos a hablar y de donde es usted y hablamos y nos echamos chistes y nos abrazamos que quiere decir que mi razón al mismo tiempo lo clasifica pero mi corazón quisiera un día ser hermano de esa persona por eso llevamos por dentro una especie de tensión una tensión entre el anhelo del logos y el anhelo del neuma esa es la profundidad de esto uno tiene anhelo del logos el logos que clasifica el logos que pone orden y uno tiene anhelo del neuma el neuma que significa el espíritu la llama el fuego que nos une en un mismo abrazo que nos lleva a un gozo pleno uno quiere al mismo tiempo la categoría y la trascendencia uno quiere al mismo tiempo el logos y el neuma uno quiere al mismo tiempo la razón y la explosión de amor entonces lo de la embriaguez es mucho más profundo de lo que parece mucho más porque detrás de esa acusación tonta de embriaguez detrás de esa acusación en el fondo lo que hay es uno de los aspectos más fascinantes de la gracia del espíritu la gracia del espíritu es la embriaguez que no destruye todas las otras embriagueces destruyen y eso sí que me parece a mí precioso la gracia del espíritu es la embriaguez que no destruye por eso dice San Pablo en otro lugar embriagados embriagados pero no de vino embriagados del espíritu con esta explicación nos damos cuenta que hay muchas otras embriagueces está la embriaguez por ejemplo ya hemos dicho bueno la del licor está la embriaguez de las drogas pero si lo pensamos bien prácticamente toda experiencia intensa absorbente es potencialmente embriagante por eso por ejemplo en nuestra época muchos buscan los llamados deportes extremos ¿qué es el deporte extremo? es una especie de embriaguez el ejemplo que siempre doy es la persona que se amarra una cuerda lo que llaman puenting se amarra una cuerda se pone al borde 80 metros de caída pero la cuerda tiene 60 metros en su máxima extensión de modo que si la cuerda no se revienta porque hay cuerdas que se han reventado y la gente se mata si la cuerda no se revienta voy a vivir unos segundos de un corrientazo de adrenalina y esa sensación de adrenalina a ver el borde el borde el borde el borde ya y empieza a caer la persona y me voy a matar me voy a matar y esa sensación de adrenalina es embriagante me lleva a palpar lo que viene después me lleva como como a darle un besito a la muerte y ya me volví darle un besito a la muerte y devolverse la velocidad la velocidad máxima velocidad tiene el mismo efecto para muchas personas el sexo es una especie de adicción que tiene el mismo efecto la sensación de placer intenso la sensación de dominio la sensación de señorío la sensación de ser el centro o otros lo viven de otra manera la sensación de disolverse como de entregarse como de descansar descansar también en los animales pasa esto se han encontrado casos de animales es relativamente frecuente de hecho animales que sometidos a una terrible tensión a una terrible frustración buscan placer sexual por ejemplo incluso tocándose masturbándose entonces el sexo con las sustancias que libera en el cerebro todas esas dopaminas y todas esas serotoninas y todas esas endorfinas eso cada vez hay más sustancias esas son como las drogas naturales del cerebro el sexo se parece mucho a la droga en ese sentido porque lo que produce por ejemplo la marihuana se parece bastante a lo que produce el sexo en la liberación de esas sustancias en el cerebro entonces el sexo para muchas personas tiene ese efecto es como una huida no solamente el clímax del placer sexual sino la experiencia misma de buscar sexo por eso también cada vez más personas buscan la pornografía es como la entrada en un mundo irreal donde todos son bonitos donde todas son bonitas donde los límites se rompen donde todo se disfruta donde me puedo olvidar de todo es como una borrachera es como embriagarse es muy parecido entonces fíjate esta palabra hasta donde nos lleva vamos a resumir nuestras conclusiones sobre la embriaguez en dos o tres puntos el primer punto es todo ser humano necesita embriagarse todo ser humano necesita embriagarse ¿por qué? porque todo ser humano tiene un anhelo de infinito todos tenemos una necesidad de ir más allá todos necesitamos alguna forma de embriaguez y el problema está en que ahí viene el segundo punto en que hay embriagueces que destruyen que son muchísimas y hay unas pocas embriagueces que no hacen daño y ahí en cambio una embriaguez que no solo no destruye sino que eleva levanta potencia y santifica y esa fue la que vivieron ellos en Pentecostés entonces usted puede imaginar una especie de pirámide y la gran mayoría de las embriagueces incluyendo el licor el sexo la droga el juego la adrenalina la velocidad los deportes extremos todas esa cantidad de cosas están en la base de esa pirámide que es la gran área y es el gran volumen de la pirámide por allá ya llegando a la punta hay unas pocas embriagueces que son relativamente indiferentes desde el punto de vista moral por ejemplo el ejercicio físico bien realizado tiene un efecto de suave embriaguez y es un efecto muy positivo no es moralmente incorrecto tampoco es demasiado intenso está demostrado que una persona que hace un ejercicio físico algo que sea un poco intenso no agotador pero si un poco intenso eso también libera endorfinas que hacen que la persona se sienta mejor yo me acuerdo durante los años que estuve viviendo en Irlanda con motivo del doctorado pues me acuerdo esas sensaciones de invierno el invierno hace que obviamente los días se vuelvan muy cortos en mi memoria está que la luz del sol aparecía sobre las 10 de la mañana sobre las 4 de la tarde ya se estaba ocultando el sol las horas de luz eran mínimas el ambiente frío la gente encerrada en sí misma la calle inhóspita todo eso va haciendo que día tras día día tras día fácilmente uno vaya entrando en una especie de depresión y eso está bien estudiado en esos países las depresiones propias del invierno una de las recomendaciones para vencer esa depresión es aunque el clima esté como esté salga haga ejercicio respire aire y haga ejercicio camine entonces yo me puse en esa tarea tampoco es que Irlanda tenga unas temperaturas escandalosamente bajas en el invierno lo más bajo que yo alcancé a vivir allá fueron ocho nueve grados bajo cero tampoco era una cosa descomunal cuando se piensa que en Canadá la gente llega a veinticinco bajo cero treinta bajo cero en Siberia cuarenta cuarenta y cinco bajo cero pues más bien estoy extrañando un poquito a Irlanda mientras estoy aquí en Lima bueno entonces hay algunas actividades que son moralmente neutras como lo de hacer ejercicio el encontrarse entre amigos no necesariamente para emborracharse el encontrarse uno con gente que uno quiere eso también produce una especie de embriaguez suave bonita que no destruye hombre que alegría que bueno que viniste tiempo sin vernos siéntate cuéntame cosas hombre esa alegría eso hace bien es una embriaguez suave entonces fíjate la inmensa mayoría de las embriaguezes son perversas son destructivas corresponden a los vicios hay unas pocas embriaguezes que son neutras y hay embriaguezes que son santas y todas las embriaguezes santas tienen que ver con los dones del espíritu todas tienen que ver cada uno de los siete dones del espíritu es como una forma santa de embriaguez la embriaguez de la sabiduría la embriaguez del don de piedad la embriaguez del don de piedad es tan hermosa porque es como una dulcísima dulcísima ternura como una sensación de protección de amor de Dios como sentir que estoy en el cuenco de la mano de Dios o como sentir que Dios está escondido en los pliegues de mi alma es algo dulcísimo es como un sentir que se derrite la persona es delicioso y alimenta el don de temor de Dios también produce su embriaguez Isaías capítulo 6 la grandeza la grandeza impresionante de Dios que colma de asombro que me hace sentir pequeño hasta el punto de que Isaías dijo ahí de mi estoy perdido estoy perdido hombre de labios impuros en un pueblo de labios impuros estoy perdido y así cada uno de los dones del Espíritu el don de consejo es como tener el GPS de Dios en el universo es sentir que Dios de tal manera me ubica de tal manera hace encajar todo de tal manera me revela su presencia de tal manera me revela su luz seguramente conocemos a personas que han sufrido nosotros mismos hemos sufrido algunas veces una sensación profunda de desubicación no sé qué hacer con mi vida no sé para dónde voy no sé dónde vengo no sé qué sentido tiene esto exactamente en el extremo opuesto está el don de consejo es una sensación de ubicación de sentido de propósito es una alegría es como si te hubieran dado el usted está aquí del universo entero y de la historia humana es bellísimo cada uno de los dones del espíritu es una embriaguez santa pero discúlpenme que me devuelva un poco para hablar de otro tipo de embriaguez quiero hablar de una embriaguez mala que nos persigue mucho en la iglesia y es la embriaguez del poder si usted lo examina bien los votos tienen mucho que ver con este tema de la embriaguez tienen mucho que ver la persona que amontona riquezas que siente lo que dijo Jesús en aquella parábola del rico no tengo bienes acumulados para muchos años voy a decirle a mi alma túmbate come bebe y pásalo bien bien es para muchos años ese señor estaba como en la espuma de su suficiencia todo lo que tengo que cosa tan maravillosa como estoy yo es la embriaguez por supuesto lo contrario de la castidad la lujuria en sus diversas formas también es una forma de embriaguez por supuesto no solamente el placer sexual la parte afectiva también ese sentir soy alguien para alguien o maravilla y luego en la misma línea lo de la obediencia el poder también embriaga y el poder también causa adicción así como el placer sexual así como la afectividad causa adicción o puede causarla así como la posesión de bienes causa adicción o puede causarla así también el poder entonces hay personas que se vuelven adictas al poder en un país vecino del Perú tenemos el caso de un presidente que dejó de ser presidente y quiere seguir mandando y sigue y sigue dando declaraciones y sigue mandando y se le olvidó que ya no es presidente y sigue y sigue y ahí está todavía y tenemos casos en la iglesia también así como las mujeres tienen crisis posparto hay obispos y sacerdotes que tienen crisis posretiro una de las arquidiócesis más grandes de América Latina es la arquidiócesis de Medellín cerca de mil sacerdotes y no más tiene eso es una cosa gigantesca es un monstruo dice uno bueno hace años tuve ocasión de conocer uno de los arzobispos de Medellín usted piense esa persona el nivel de importancia de trascendencia que tiene tener mil sacerdotes quiere decir que si cada día atendiera tres de sus sacerdotes difícilmente alcanzaría a verlos todos en un año o sea que hay sacerdotes que nunca pueden ver al obispo para mí esa no es una situación ideal pero bueno ese es otro tema el hecho es que este obispo terminó su tiempo y pues se fue a cultivar algarrobos y uvas y florecitas por allá en un jardín de una casita que tenía ese es un cambio fuerte entonces hemos tenido provinciales hemos tenido rectores o directores de instituciones educativas que cuando salen salen con un dolor una cosa entran en crisis pasan por el síndrome de abstinencia usted sabe lo que le da a la persona que es adicta cuando suspende el consumo de algo se llama síndrome de abstinencia entonces hay que tener cuidado con el poder porque el poder también embriaga y uno se acostumbra a que si uno mandó tiene que mandar como aquel expresidente colombiano tiene que mandar y mandar y mandar y volver como nos pide la vida religiosa volver a la base volver a la sencillez volver a la disponibilidad no siempre es fácil a veces hay personas que ya dan por hecho que van a acceder al poder hay sacerdotes que dan por hecho que ya los van a ser obispos hay frailes que dan por hecho que ya los van a elegir provinciales eso se le puede entrar a uno en la cabeza y entonces luego viene el síndrome posparto sin parto porque nunca lo eligieron y entonces entra una crisis y porque no me eligieron yo era la elección obvia obvia natural han debido elegirme a mí esa también es una embriaguez hecho ese paréntesis volvamos a nuestro tema entonces la mayor parte de las embriagueces incluyendo la embriaguez del poder incluyendo esa la mayor parte son perversas hay unas cuantas que son embriagueces suaves como la del deporte físico como el encuentro con los amigos como una buena lectura son embriagueces suaves que son moralmente neutras podríamos decir un poquito positivas más bien pero luego están las santas embriagueces que todas tienen que ver con la fusión del espíritu esa santa embriaguez hay que pedirla hay que pedirla al señor esa santa embriaguez es la que lleva a la santa locura la locura santa la locura santa es la de los mártires el día 21 de enero vamos a recordar a santa Inés virgen y mártir y comenta san ambrosio al hacer el resumen biográfico de santa Inés una novia no iría al tálamo con la alegría que Inés iba al cadalso esa embriaguez de ella esa santa embriaguez de ella que se convierte en santa locura ese gozo de los mártires jesuitas en el Japón cuando son precisamente destruidos por el dolor los santos Pablo Miki compañeros los que recordamos el día 6 de febrero esa alegría de ellos muchos fueron crucificados la alegría de ellos como explicar esa alegría es una locura pero es que esa es la obra de la santa embriaguez si ustedes leen con atención a la santa madre Teresa de la Cruz ustedes se dan cuenta que ella tiene varias experiencias que son así momentos de un gozo en perderlo todo por Cristo me voy a dar completamente a ti fíjese que la vida religiosa está montada sobre esa embriaguez a ver como es una religiosa santa una religiosa santa como es es la que tiene este tipo de embriaguez una religiosa santa es la que dice te voy a dar todo todo a ti a ti amado mío amado de mi alma te doy todo mi tiempo mi corazón mi cuerpo mi cuerpo no es para nadie es para ti mi Jesús eso es como loco cualquiera que la oiga diga dirá pero usted que le pasa sobre todo el tema del cuerpo no tema del cuerpo porque claro uno ve que una mujer se casa y entregar su cuerpo que significa pues entregar su cuerpo quiere decir que hay un hombre que la ama hay un hombre que la posee hay un hombre que la hace sentir muchas cosas hay un hombre al que ella puede hacer feliz pero decirle entrego mi cuerpo a Jesús que es eso queda como abstracto como imposible de entender para muchos pero la religiosa que vive su vocación se lo entiende y sabe que en esa lucha de fidelidad por ser solo de Jesús hay un gozo y vive ese gozo por eso el Papa Francisco insiste en la alegría de las religiosas como es a veces así tan suelto para hablar nuestro Papa Francisco entonces dice es que la religiosa a la que no se le ve su alegría se convierte como en una solterona y la gente termina preguntándose eso bueno y usted para andar con esa cara con esa amargura con ese peso con ese problema con ese trauma casese más bien se hubiera casado en vez de estar usted con esa cara la única manera de vivir la vida religiosa con una lógica capaz de evangelizar es en el gozo es en la alegría pero como se entiende esa alegría de donde viene esa alegría de donde viene de esto de esta locura es muy peligroso encontrar un religioso que no se siente embriagado de amor divino es muy peligroso porque alguna otra embriaguez se está buscando y alguna religiosa que no esté fascinada enamorada derritiéndose de amor por Jesús feliz en Cristo gozosa de haber escogido la mejor parte es muy peligrosa una religiosa así porque esa puede embriagarse de otras cosas y el problema es que las embriagueces de las mujeres son más ocultas que las de los hombres ustedes también se embriagan mal ustedes también los hombres los hombres nos embriagamos de cosas escandalosas y muy visibles cura borracho padrecito medio homosexual cura que tiene por ahí su amante son cosas escandalosas y muy visibles la mujer como tiene otro nivel de comunicación entonces también tiene unas embriagueces muy complicadas a veces hay embriagueces de venganza de celos de resentimiento de dolor de autocompasión de soberbia de envidia y son cosas muy profundas son punzadas muy muy profundas en el corazón eso es muy triste muy triste entonces este tema yo no lo podía dejar pasar así nomás es solo un versículo la mitad de un versículo menos de la mitad de un versículo y fíjate todo lo que nos enseña porque la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿y tú de qué te estás embriagando? ¿cuáles son tus embriagueces? ¿es el poder? ¿es la venganza? ¿es tu baldosa de control? hay personas que tienen muy poquito poder pero controlan una baldosa todo el que vaya a pasar por esta baldosa tiene que pedirme permiso a mí entonces ¿mi baldosa cuál es? ¿mi baldosa es mi oficina? ¿mi baldosa cuál es? ¿la etapa de formación donde yo mando? ¿mi baldosa cuál es? la contabilidad porque yo soy quien autoriza quien firma o no firma los cheques ¿mi baldosa cuál es? las llaves el tema de las llaves es importantísimo para algunas personas me acuerdo un padrecito que estaba predicándole un retiro a unas hermanas y ustedes saben que en algunas comunidades se metió el tema de que hay que evitar el lenguaje de que superior a la superior no, no, no porque si ella es la superior las demás somos las inferioras entonces evitemos a toda costa la palabra superior entonces se inventan unas cosas no la animadora de la comunidad cuando yo oigo la animadora yo me la imagino con un ping pong rojo aquí animando a las hermanas 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 ra, ra, ra la animadora de la comunidad la coordinadora de la comunidad a mi eso me suena tan comunista ¿no? ese es el comunismo así era así igualito a los comunistas para no utilizar la palabra presidente para no utilizar primer ministro secretario general del partido comunista eso jugamos tanto con las palabras Fidel Castro fue secretario general es el secretario o sea no aquí no hay presidente secretario pero en la práctica disguste usted a Fidel y verá lo que le pasa entonces el padrecito este que estaba dándole el retiro a las hermanas se burlaba un poquito de las hermanas cosa que es saludable para que ustedes no se tomen demasiado en serio entonces les decía mire ustedes viven cambiándose de nombre que ya no se llama la superior ya no se llama la directora ya no se llama la madre ahora se llama la coordinadora pero en la práctica lo que yo tengo que saber es quién es la que tiene las llaves en esta casa ponle el nombre que quieras a ver hay un carro que está estacionado ahí ¿quién tiene las llaves de ese carro? a ver levanta la mano la que tiene las llaves de ese carro por allá una levanta la mano no importa cómo se llame usted usted es la que controla ese carro entonces uno puede uno puede llenarse de embriaguez en ese sentido yo tengo aquí una llavecita con esta llavecita yo controlo las escobas de la casa no se barre un tapete en esta casa si yo no muevo esta llave todas las empleadas tienen que venir a pedirme la llave hermanita es que si usted pudiera por favor esta ya no es hora ya esta no es hora de pedir la llave de las escobas vuelva mañana hermanita es que es que viene el señor cardenal ya le dije no es hora si usted no se organizó problema suyo yo he puesto muy claro yo puse un letrero muy claro la llave se entrega entre las 9 y 3 minutos y las 9 y 14 minutos yo está muy claro ahí que es eso que es esa manera de obrar que es esa histeria que es esa manera neurótica de obrar porque algunas veces pasa eso porque uno quiere hacer sentir su poder yo le pongo horario a las llaves de las escobas y luego va la hermana a la capilla por fin hay orden en esta casa hermanas hermanas revísense en sus embriagueces cuáles son mis embriagueces la embriaguez del control la embriaguez del poder la embriaguez cuáles son mis embriagueces donde me siento yo que mi yo florece y se afianza por supuesto también se dan casos más complejos casos duros casos escandalosos pero conviene siempre examinarse en esta palabrita cuáles son mis embriagueces y qué es un santo qué es una santa una santa es la mujer que tiene como única embriaguez el don del espíritu por eso no es obsesiva con controlar las cosas la pobre muchachita de la casa llegó a las nueve y media a pedir la llave y las escobas si hay un horario pero debo entender que también hay excepciones ella no tiene la culpa de que el cardenal haya llegado el día que hubo el problema con el tapete claro mi hijita no hay problema lleve su llave me la trae después no es obsesiva en controlar no es neurótica no es resentida ¿por qué? porque es feliz porque es feliz porque se siente amada porque se siente muy amada por eso es feliz porque se siente gozosa y agradecida por eso por eso por eso esa es la embriaguez yo no puedo dejar pasar por alto este tema porque sabes una cosa el futuro de la vida religiosa femenina en buena parte depende de esta palabrita depende de que tengamos hermanas que tengan verdadera embriaguez santa de eso depende hermanas que vivan esta embriaguez que estén felices en Dios felices felices en Dios una mujer así eso no se puede maquillar eso no se puede esconder eso no se puede falsificar eso simplemente existe y yo tengo un sueño que en cada retiro espiritual nosotros podamos llegar a esta embriaguez recuperarla renovarla la santa embriaguez del Espíritu ese es el futuro el verdadero futuro de la vida religiosa gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén amén